Y la negra 44, ¿cómo estuvo esa negra 44 que probaste ayer? Un porro me lo prendo, lo termino. Y me diste esa negra 44 que la fumé con mi novia y los dos fumándolo, no lo terminamos, me lo terminó en la mañana. Esa es la genética que me gusta a mí, me gusta la genética de que armás un porro y no lo podés terminar. ¿Cómo vieron la expo? ¿Cómo la están pasando? Ah, bien, re bien, un avance gigante de la exposición anterior. Sí, mal, totalmente. Sí, medio ya todo blanqueado, todo. Y bueno, ahora se viene la reacción, las tracciones con elevados. Nueva sección en el canal. Nueva sección, nueva sección en el canal. Yo voy a aprender ahí. Vamos a aprender. Yo voy a aprender. Y es así, bueno, vamos viendo. Bueno, tenés que mandar las extracciones, o sea. Sí. No, tenés que mandar las extracciones.